Para el equipo, lo han desnucado. Ford sigue siendo ilegal. Arma tremenda, torre con Nathan Fraser. Ford, Ford pide el relevo, lo tiene. Tenemos todos los campeones, lo siento, amigos. Lo va a desnucar. Y se lo lleva al foso de la orquesta. Ha reventado todos los instrumentos. Oh, el linaje. ¿Se acuerdan que al comienzo les dije que ellos estaban tratando de meterse en la fotografía de los campeonatos en pareja de WWE? Aquí están los campeones. Tama Tonga, Tonga Loa y Jacob Patu. Querían postre. Oh, a su flan de coco. ¡Qué desnucas! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡No! Ellos no te han hecho nada. Pero por si acaso. Por si acaso están mandando mensajes a todos. Vean esto, vean esto, vean esto. Vean esto, vean esto. Vean esto. Se lo preparan. ¡Oh! Es como un pedazo de carne vuelta y vuelta. Y viene el animal. ¡Sí, no! Sacó sin desentón bombazo. El animal. La mano derecha del nuevo jefe tribal, Jacob Patu. The Bloodline dice presente en NXT. Bueno, imagino que The True Profits en algún momento pedirán a Ava que le dé otra oportunidad al equipo. Pero si es así, van a tener también que tomar en consideración al linaje que no se anda por las ramas. ¡Oh, no! Amigos, absolutamente es impresionante lo que acabamos de presenciar para comenzar en NXT. Como dice mi papá, si pides, te van a dar. Y hay que ser muy malo y muy grande para tratar de tomarlos a ellos. Ha sido una semana ya increíble en WWE, en la cadena USA. No olviden que el primero y siete de octubre tendremos tremendos combates para presenciar el comienzo de NXT en la cadena CW. Hoy estamos 30 minutos y comerciales. El linaje está aquí. Tenemos un combate de último hombre en B en nuestro evento estelar. Big Don and Drew Williams.